La escuela de porquero que a pesar de que apareció un ciudadano que vio por estos medios la realidad de ese centro y autorizó la construcción con sus propios recursos de los baños, aún así esa escuela sigue con importantes precariedades. La Maximina Tavares de Los Arroyos, que fue de las escuelas que tienen menos años prácticamente de construida y sin embargo hay filtraciones. Loma de la Joya, que también tiene muchas filtraciones. Altagracia, Grullón, Paulina, Valenzuela. O sea, el ministerio acaba de paralizar prácticamente su política de infraestructura y de construcción. ¿Aproximadamente cuántos centros educativos en San Francisco de Macolí se encuentran con malas condiciones? Bueno, estamos hablando de unos 30 centros educativos entre los dos distritos, entre el distrito 0705 y el 0706. Centros, por ejemplo, como la Escuela Eusebio Manzuelta, donde los estudiantes tienen que ir a hacer sus necesidades fisiológicas a los cacaos, porque no hay baño. ¿Durante la bicicleta de Andrés Navarro en San Francisco de Macolí aseguró que todo marchaba bien y que continuaron trabajando en el centro de educación? Andrés Navarro sigue haciendo politiquería. Andrés Navarro sigue invirtiendo más de un millón cuatrocientos mil pesos en publicidad todos los días, diciendo que la escuela está bien. Y nosotros no negamos avances que hayan habido, pero jamás podemos tapar el sol con un dedo en el sentido de cómo los estudiantes están asistiendo a las escuelas. Fíjese que las demandas de los maestros hoy y de los padres que están aquí no es ni siquiera demandas propias del magisterio, sino más bien las que tienen que ver con esas escuelas de tan destendidas y de no tan destendidas, que están prácticamente sin contenido y con muchas precariedades. En pleno siglo XXI, anunciar una revolución digital en escuelas sin energía eléctrica y sin agua potable realmente constituye una contradicción. ¿La respuesta de la directora regional de educación, Daniel Sánchez? Bueno, le doy la primicia en este momento de que la directora regional nos ha invitado a una reunión para mañana al Comité Municipal de la ADP a las nueve de la mañana. Estaremos allá en su despacho, esperemos que ustedes también hagan presencia para que ahí nosotros escuchar, a ver las soluciones que la directora regional presente. Si no hay soluciones efectivas, entonces continuaríamos con este plan que implica el próximo viernes un encuentro a las cuatro de la tarde con todas las ADMAE y el viernes ocho entonces una asamblea concentración que partirá del Liceo Viejo y concluirá frente a la Dirección Regional de Educación. ¡La de Tartaladas! ¡Que el ministro no hace nada! ¡Combativa ADP! ¡A la calle otra vez!